¡Vamos a cantar! La interculturalidad Los bailes de cadera son de origen de Hawái Bodines y tejanas son también de otro lugar Comidas muy sabrosas tú las puedes encontrar En casa de otro amigo que llegó de otro lugar Bailes y mensuarios te pueden enseñar La interculturalidad La pizza es italiana y el arroz es de Taiwán Las crepas son de Francia y el atole de mamá Mezclando estos sabores es muy fácil explicar Que así es como se expresa la interculturalidad Compartimos un espacio para vivir y gozar Aunque sean diferentes las maneras de expresar Este juego de palabras que tú puedes practicar Es la forma en que vivimos La interculturalidad Así es nuestro mundo tiene mucha variedad Así es como comprendes la interculturalidad La interculturalidad La interculturalidad La interculturalidad